Desde hace unos meses atrás, tanto el MINSA como otras entidades mantienen los operativos de limpieza y jornadas de fumigación. PLOS Canal 35, La Opinión Panamá, entrevistó a Carlos Galvez, director nacional del Ministerio de Salud, quien indicó que a pesar de los constantes llamados a la población, las personas no toman conciencia ante el dengue. El dengue inicia con una fiebre alta, mayor de 40 grados, y con dolor de cabeza y dolor en todo el cuerpo, con dolores musculares y dolores articulares. Además de eso puede haber náuseas, vómitos, debilidad marcada y pérdida del apetito. Esos son los síntomas más típicos de la enfermedad. En los lugares a nivel nacional, ¿cuáles son los más pronunciados ante el dengue? Bueno, la región metropolitana de salud es la región del país donde más casos se han reportado. Seguidamente está el área de San Miguelito. En tercer lugar, la región de Herrera. Y la región de Panamá Oeste, en cuarto lugar. ¿Pero ha creado la población conciencia ante este tema? No lo suficiente. Hace falta todavía más. Todavía nosotros nos mantenemos en operativos de inspección, casa por casa, calle por calle, y no hay operativo donde entremos que todas las casas estén bien. Siempre encontramos viviendas que al inicio apenas entramos encontramos los criaderos. Son criaderos que no están escondidos, están a simple vista. ¿Qué lugares persisten, aunque han pasado los operativos y nuevamente siguen pasando y persisten con este problema? Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, el área de San Francisco. Es un área que no es un área pobre. Sin embargo, todavía hay muchas viviendas en las cuales hay criaderos. ¿Qué medidas están tomando con las personas que persisten? Bueno, nosotros ya a estas alturas estamos en política de cero tolerancia. Eso implica que ya el que no ha hecho caso a estas alturas y pone en peligro la vida de su familia y de los vecinos, nosotros tenemos que sancionarlo enérgicamente. Y las sanciones han sido bastante elevadas. ¿La sanción más o menos de cuánto vendría el sancionado? La más simple es de 50 balboas para aquel que por primera vez se le encuentra un criadero pequeño, que puede ser un platillo o un envase pequeño. Pero a aquella persona que se le encuentra una llanta o una canaleta con 50, 100 criaderos o larvas, no es lo mismo. Ya las sumas pueden ir hasta 500 dólares si es el nivel local, y de 501 a 5.000 si lo hace el nivel regional. Y también si son, si repiten, son reincidentes en encontrárseles criaderos, la multa es mucho más alta. Igualmente si son personas que se les ha sancionado previamente y no han acudido a pagar esa multa, entonces la multa se multiplica todavía más alta y pasa al sistema de juez ejecutor del Ministerio de Salud. ¿Cómo quedan los hogares o las personas que por motivo de trabajo cuando pasan a los operativos no se encuentran en sus hogares? ¿Cómo hacen ustedes? Esa vivienda se señala, nosotros tenemos un informe diario del operativo con un mapa por barriada y por cuadra, y se marcan las casas en las cuales estaba cerrada o no quisieron abrir, y son nuevamente vueltas a inspeccionar. Generalmente el fin de semana el personal de control de vectores regresa. Para carnavales se dio el tema que se podrían cancelar ciertos puntos de los carnavales por motivo a ellos. ¿Cómo quedó este caso? ¿Cómo lo manejaron los carnavales? Sí, existían unos compromisos inclusive firmados por los alcaldes de las ciudades donde se celebran los carnavales, y ese compromiso fue monitoreado por el personal de salud. En cuanto a varias actividades que ellos tenían que cumplir, afortunadamente en el 99% de los casos cumplieron bien. Solo hubo un par de carros cisternas que quisieron entrar, pero no habían sido previamente infeccionados. La infección tenía que ser antes del carnaval, y no durante el carnaval. Para verificar primero si no eran carros que eran usados previamente para transporte de sustancias peligrosas, y después iban a querer transportar agua. Y esos carros no se les permitió la entrada. A la mayoría de los carros, a todos los carros que estaban ya previamente infeccionados, se les constató el nivel de cloro, y efectivamente estaban bien. Así que el agua que se regó en los culecos, por ejemplo, era una agua certificada, una agua que estaba apta para este uso. Los otros compromisos, como eran los sitios de expendio de alimentos, la disponibilidad de agua potable, la limpieza de las plazas y calles antes y después de las celebraciones todos los días, eso fue cumplido efectivamente. En cuanto a lata, por ejemplo, afortunadamente la lata es un material perseguido por algunas personas, y eso sí no quedó nada. Pero envases plásticos era lo que más nos preocupaba. ¿Actualmente cuántas muertes ya notificadas hay? Y vamos a decir como un porcentaje de las notificadas de muertes, como también los casos no graves. Sí, en lo que va del año se han registrado seis defunciones por dengue, que han sido confirmadas plenamente. ¿En qué lugar? Las defunciones han sido generalmente más acá en el área capital. Algunas de ellas han sido debido a que la persona falleció camino a la instalación de salud, no acudieron a atenderse a tiempo. Otras han sido por personas que tenían ya otros problemas de salud sobreañadidos, lo que hace peor el pronóstico. Por ejemplo, una paciente tenía anemia falciforme, y al caerle un dengue grave, por supuesto que el desenlace es muy difícil. Así, pues, hemos tenido seis defunciones confirmadas. Siempre hay defunciones. En momentos de epidemia, el sistema de salud se vuelve más sensible. Con cámara de Ronaldo González, para Plus Canal 35, La Opinión Panamá, Ginel Cedeño.